Hace un año que Alicia dejó de recibir el apoyo para adultos mayores que otorga la Secretaría de Bienestar. La razón, la dieron por muerta. De manera que tuvo que comprobar lo contrario. Vinieron a tomarme fotos, a verme para ver si estoy viva. Ya se llevaron todos mis papeles, todo lo que tengo. Y pues no hay razón, señorita, hasta ahorita. Entonces pues soy muy molesta. Desde febrero de 2020 tiene este problema y sigue sin solución. En ese entonces, pese a ser población de riesgo, asegura que le pidieron acudir físicamente a las oficinas, en plena declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus. Tuve que ir a las oficinas. Cuando llegué, me dijo la señorita, ¿y por qué viene? Porque me dijeron que viniera para que vean que estoy viva. Les suplico, de la manera más atenta, que me devuelvan mi dinero. A mí no me llega nada, ni un centavo. Entonces todo eso, que lo deben, ya tengo un año con esto. Alicia pide a la Secretaría de Bienestar, encargada del apoyo a adultos mayores, que la reconozca como tal y le devuelva el apoyo económico. Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!